En el mundo existen muchos tipos de aves. Son unos animales bastante curiosos y en todo lugar lo encontramos, pero hay unos que están bastante refundidos en el campo y en la selva, que son cosas que no lo podemos ver, que son curiosidades que nosotros no sabemos de ellas. Por eso en este video les traigo 8 curiosidades que no sabías de las aves. Número 8 ¿Sabías que los halcones pueden alcanzar una velocidad máxima de unos 300 kilómetros por hora? ¿Ven? Muy rápido. Sí, esta velocidad alcanzan porque sus alas son bastante grandes para su cuerpo y no son muy pesadas para las alas, así que ellos pueden alcanzar una velocidad bastante veloz. Sí, son bastante rápidos, ¿no? Número 7 ¿Sabías que las aves grandes como los cisnes y los patos? Estas aves pueden tener hasta 2.500 plumas y los pájaros más comunes, que son los más pequeños, pueden alcanzar de 2.000 a 4.000 plumas. Podemos ver, y estas plumas le cambian cada año. Número 6 En sexto lugar tenemos el colibrí. El colibrí es un ave que guarda bastantes secretos y curiosidades, que quien sabe algunos y muchos no saben. Una curiosidad de esta es que el colibrí alcanza una velocidad de latido de 700 latidos por minuto. Como vemos, es bastante activo, ¿no es cierto? Número 5 Hablando de los colibrí y también los picaflores, que son bastante parecidos, estos son bastante activos, como lo dije antes. Y estas son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Sí, es bastante interesante, son las únicas que pueden volar hacia atrás. Esto debido a sus alas, bastante ágiles y grandes, y su cuerpo bastante pequeño. Y también sus huesos son bastante livianos y rectos. Estos son algunos de los factores que les ayudan volar hacia atrás. Número 4 En cuarto lugar, tenemos algo bastante curioso. Estos pollitos de las gallinas, antes de nacer, tienen un pequeño diente en su pico. Pero ¿para qué les ayuda esto? Esto les ayuda para nacer, o sea, para romper el huevo. Y después de haber salido unos minutos después, lo pierden. Tal como lo vemos al frente. Pero no solo los pollitos, sino otras escasas aves como los patos, también constan desde pico o dos minutos antes después de nacer. Y luego se les cae. Número 3 ¿Sabías cuál es el huevo de la ave más pesada del mundo? El huevo más pesado logra tener 1.78 kilos. Y el huevo más pesado es del avestruz. Y también hay el ave que tiene el huevo más pequeño. Que el ave se llama la colibrí abeja. Que logra un peso de 0.25 gramos. Son bastante pequeños. Número 2 ¿Sabías que las aves como los curucos, las perdices y las palomas fingen de estar heridas o enfermas para así ser libres de ser comidas como presa preferida? Porque como ellas se hacen las enfermas, el depredador va a ver que no les sirve para alimento y la va a dejar ahí. Son bastante astutas, ¿verdad? Número 1 En primer lugar tenemos el más interesante de todos. Para mí es el más interesante de todos. Pero no sé si a ustedes se le haga el más interesante. Se trata que existe en el mundo una gallina que es totalmente negra. Por fuera y por dentro es de color negro. Hasta sus huevos son negros. Esto sucedió por el cruce de dos aves. Dos razas de gallinas se juntaron el ADN y formaron este color de gallina. Su origen fue en Indonesia que luego fueron esparcidas a China, Suiza y otros países orientales. Después de un tiempo de haber salido esta raza de gallinas, les cayó una enfermedad de la gripe aviar. Por lo tanto, causó bastante preocupación y se la llevaron a los Estados Unidos. Y por esta razón son extremadamente difíciles de encontrar, solo en los países que mencioné anteriormente. Y su costo es bastante elevado. Los pollos pequeños, recién nacidos, logran costar de 200 a 250 dólares. Y las gallinas ya maduras logran costar de 500 a 600 dólares. Son bastantes caras. Así que estas gallinas son totalmente negras, como lo mencioné anteriormente. Son negras su carne, sus órganos y también sus huevos. Bastante interesante, ¿verdad? Sí, amigos, esto es el artículo que les tengo por hoy. Déjame en los comentarios cuál fue el que se te hizo más interesante para ti. Déjame tu like si te ha gustado este video. También te invito a que te suscribas a este canal para que así sepas muchas curiosidades del mundo de las aves. Tanto la alimentación, los cuidados y la salud y mucho más. Esto es En Vida de las Gallinas 2, Aves Animales. Hasta el próximo video. Que tengan todos un buen día. En Vida de las Gallinas 2, Aves Animales.